Chilero, sal Ah, la gran va a salir fumando sus cigarras Si no, por lo menos van a sacar Va a salir que yo estoy sacando Me quemé y ni sentí Del frío Me quemé Me va a caer muy tarde aquí Si hombre Ya las fotos no salen ni tan claras Para este lado si Para este lado si sale en calidad Como es buena ¿Quién dijo que no había tomacorrientes? No hay conmigo Ahí conmigo no Allá con ustedes Dicen que hay pero con nosotros Es que ahí con nosotros hay un Hay un pasillo ¿A la pasita de la puerta? Ah, si, si Ahí, ahí, ahí como un corriente Pues la salita Madre mía